Hay fuerza Yo lo voy a llevar y vamos a lo entregar Lo que pasa es que Raúl hoy anda Es caballero No, hoy anda fuerte mucha No, lo que pasa es que hoy Raúl Yo creo que lleváramos una punta de cada lado Para que no le costara a él Pero como él es fuerte Aquí se va a terminar el video, ya la aguanta No, Aiden Alfonso, yo soy caballo Caballo, caballos Yo te iba a compartir un cartón de huevo Pero viene más alto, así que no te puedo dar nada ¿Puedes? ¿Puedes poner nombre a cada huevo? Ahí está No, a cada cartón para que no se confunda No se confunda Porque no sé cuál es cuál y cuál es de cada día Y le vas a hacer un ojito diferente Un labio diferente, así Como una carita Como los que le ponen la de la era de hielo Ajá, una cara Y cuando empieza a llover se les escurre Se les escurre No llore, no llore Hoy compramos el diferente, ¿verdad? Muchas personas Haber encontrado las cosas más baratas Sí, pero Últimamente A todos se les subió Hasta el gas La luz El gas estaba a ciento Ahora está a ciento cuarenta y cinco Ajá Y la gasolina, ¿no? Digamos Como dijo Raúl Hoy echamos cuarenta de exhales Como que echáramos veinte Ajá Cuando le he echado quinientos Yo miraba en qué momento se iba a parar ahí Y seguía y seguía para la calle Después me acordé que la gasolina había subido Y por eso es que no creo que se agrandó el tanque Pero bueno Vamos a entrar por acá Vamos a entrar por acá a un caso nuevo que estamos llevando Sí, ya lo presentamos Y ahora gracias a Dios Hubo una persona que mandó una gran bendición Qué bueno, ¿verdad, Carmen? Bueno Y la verdad para todas aquellas personas que quisieran apoyar a esta familia Pues acabé Pero este no Ellos solo están nada más posando aquí prácticamente, ¿verdad, Carmen? Buenas Buenas Con permiso Bueno, ahí van los chicos Ya ahí con todos los Ay Dios Ternurita, hijo de la Carmen Buenas Buenas ¿Estás bien? Pues fíjense que el día de hoy Vengo de parte de Maribel Con una gran bendición para ustedes Pero dice que a ella le conmovió mucho el caso de ¿Cómo dijo? Yelvin Yelvin Y pues hoy te traemos una hermosa bendición Aquí los chicos se van a colocar para mostrar ¿Oye, aquí, verás? Espera, regalo y yo voy a darla Yo voy a entregar los dos tartones de huevo Acá hay dos tartones de huevo Gracias, Sergio 60 huevo Y que se pongan ellos ahí Bueno, entonces por acá vamos a hacerles la entrega Mira aquí un montón de niños Sí Ahí están los dos cartones de huevo Y uno y el próximo Bueno Por acá esta compra No sé cómo se hizo No sé si ella le traiga O sea que no Aquí vamos a entregar algo Esto es verdura, miren Hay dos bolsitas de verdura Tratamos de economizar el día de hoy Porque todo está caro Está caro Trajimos lo que son cuatro libras de pollo, miren Un pollo entero Ajá Y una libre consome Todavía me alcanzó ahí Y ahí está Raulín que va a entregar Unas cosas que yo también Así es, bueno, vamos a empezar con él Aquí viene un chorizo de jabón Para que lleven la ropita Tiene un paquete de cloro Y viene una bolsa de pavo O rinita, como ustedes le llaman Vamos a poner aquí un estilito Pues ya nos ha remado el barrolin Ajá Ahí está Aquí viene Una libre de macarrones Una libre de espagueti Una libre de fideos entre fino Una libre de conchitas Un litro de aceite Tiene bien asegurado Y un montón de bolsas dentro del costal Del costal barro Bueno, entonces por acá vienen Dos bolsas del caparina De la zona polito Una bolsa de moch Vienen Este, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez libritos de brijol Y cinco libros de arroz Este es ¿Eso es quinón? Ah, vienen ¿Tú lindos de quinón? Pues ya sea fresco Ya sea Atolito ¿Ava? Ah, esto fue Ariba de ava Después de que Nos ha comprobado Otro lugar diferente Entonces Y vienen cinco salsitos de altura Pero los hileritos, ¿verdad? Aquí hay Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Seis Ocho Nueve Y diez libras De azúcar ¿Y eso es todo Barrolin? Eso es todo Aquí Carmen va a dar La información Bueno Acá está Todo lo que se trajo También El pollito Los huevitos Y toda esta gran despensa Que viene acá Para ¿De parte de quién, Carmen? Pues Esta ayuda Viene de parte De Maribel Este, no dijo Que la mencionara Con otro pedido Simplemente dijo Que lo envía Maribel Ok Ella mandó La cantidad De setecientos Setenta y dos Quetzales Aquí pueden ver No traigo el recibo Pero ahí está Miren Doscientos Setenta y dos Quetzales ¿Se ve? Setecientos ¿No? Setenta y dos Ahí está Y ahí me dijo Que era la mitad Lo que es Trescientos Ocho De ochenta y dos Quetzales Para doña Silvia Y la otra parte La van a estar viendo En otro video Ahí para que ustedes Estén informados Y pues ahí En donde compramos Gastamos Doscientos Sesenta y tres Quetzales Mira Doscientos Sesenta y tres Quetzales Y de allí Compre lo que son Los dos cartones De huevo Que esos Pues no te dieron Factura No te dieron factura Compre las cuatro Libras de pollo Compre Todavía me había sobrado Compre lo que es Media libra De cuantos Que no lo había pedido Acá Y compre Lo que son Las bolsitas De verduras Así que Gracias a Silvia Por la confianza Cuando estábamos Sufriendo Con mis dos niños Uno de labio De porino Y el otro De ano intestino Que venía Tapado El ano Pero Bendito sea Dios Que Todo nos Ha salido bien Tengo a mi nene Que todavía Le hace falta Una operación Pero espero en Dios Que en adelante Lo vamos a poder Lograr operar Porque Porque si Es duro Mi situación Mía Es de que Este Estoy Esperando Otro bebé Va Y Es de riesgo Porque Como He sufrido De la vesícula De la úlcera Ahorita Me lo estoy tratando Pero solo Como le digo yo A mi esposo Él hace todo lo posible Para estar Trabajando Lucha Por nosotros Pero La verdad Estamos endeudados En tiendas Con mi familia No me está preguntando Pero a veces Nos quedamos ¿Cuánto debe Con su familia? Pues la verdad Con mi familia Ayer Como hace Tres días Fue pago De abonar Con mi madre También se me enfermó Y ya hace Año Y Un año Y Tres meses Murió mi papá Estaba bajo tierra Ya solo quedó Mi hermano Mi mamá Y otra Mi hermana Que solo Mi hermano Está trabajando Y digo yo A él Aportemos algo Para mi mamá Va Está bueno Me ayudó Pero la verdad Señor Le debemos A mi suegra Le debemos A mi hermano Todavía Lo estamos cancelando Porque con él Él le emprestaba Mucho dinero Donde trabajaba Y Tal por eso A él lo sacaron Porque ya era mucho Lo que él emprestaba Y Llegaba bonos Llegaba Vinaldo Él no recibía Nada Vinaldo Y como Le digo yo A una señora De ahí del Rosario Va También ella Recibe El apoyo De las personas Y vio Mi situación Lo que he pasado Como me dice En la tienda Cuando ya uno Debe bastante Por darles A ellos Va De sus frijolitos Arrocitos Sube la cuenta Y ella se ha dado cuenta Va Que Que yo debo Debo ahí Llegó sus dos años Y meses Cuando Deberá De operar Con él Por aquí En Ruceal Y nos hemos quedado Sin nada Y al día Que nos echan De aquí Va No 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 lo permita Dios Todavía No tenemos Donde ir No tenemos Donde ir Y la verdad Me siento Agradecido Porque ustedes Se Se preocuparon Por nosotros Porque La verdad No sé Me da Me da Un resentimiento Porque No lo esperaba De eso Lo que Me vino Una sorpresa Conmigo yo A él Desayuné Moles Bueno Un chismolito De chile Ahí A la parte Y mire El traste Pues Ya no es El mejor Ya se encuentra Bastante dañado Entonces La verdad Le digo yo Comemos Con Chifolito Y un poquito De chile Para que Se abunde Sí Entonces Le digo yo A él Miren No me lo esperaba Que Ahora Para almuerzo Va a haber algo Que Lo van a aprovechar También Mis niños Yo les recomiendo La mano de Dios Va La persona Que me lo Ha aportado Y a ustedes Su tocaya Maribel Que se llama Maribel Igual que usted Sí Silvia Maribel Me llamo yo también Y le pido a Dios Que Dios les dé fuerza Y que los cuide De donde estén Trabajando Haz también Lo que está pasando Que Dios los protege A ustedes También Les deseo Que les vaya bien Sus caminos Va Porque Tantos Que Hay de ladrones Un accidente Va No No lo espera uno Va Pero de repente Algo puede pasar Pero recomendando A la mano de Dios Todo Les va bien Y mira que No me lo esperaba Va Y lo Digo Ahí viene Digo No hombre Hasta él también Me dijo Pensaron que no Vamos a venir Sí En serio Porque como el caso Pues ya hace Dillitas que se vino A grabar Pues estábamos triste Porque no habían Recibido ninguna ayuda Pero gracias a Dios Que Maribel Pues se comunicó Con Carmen Y mandó esta gran bendición Pues como ella Lo dijo Acá por nosotros Y en el momento Que les digan Que tienen que desalojar Pues se tienen que ir Y llevarse por lo que tienen Nada más Porque en la casa Bueno Con las palabras de Maribel Nos vamos a despedir Y nos vemos hasta la próxima Y muchas gracias por el apoyo Adiós Gracias